Son las 9 de la noche con 31 minutos, tenemos 21 grados centígrados y nos vamos a las calles de Saltillo con nuestra querida Tere Quirós porque nos tiene información bien importante, sobre todo para aquellas personas que acostumbramos a utilizar el Boulevard Nazario Ortiz Garza y que de repente tenemos algunos problemillas. Así que Tere, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos en el estudio y a nuestra teleudiencia. En esta ocasión me permito informarle que justo desde el punto en donde estoy, que es el Boulevard Nazario Ortiz Garza, desde el día de hoy se comenzó a implementar un operativo vial. ¿En qué consiste este operativo? En que los camiones de personal, aquellos camiones que causaban dolores de cabeza para los automovilistas, sobre todo en horas pico, serán pues ahora sí que retenidos para que transiten por la lateral de este boulevard. Esto desde el despaso o desnivel desde el Boulevard Venostiano Carranza hasta el semáforo ubicado en el cruce del Boulevard Nazario Ortiz Garza y periférico Luis Echeverría. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es disminuir sobre todo aquella afluencia vehicular y aquellos cuellos de botella que se ocasionaban en horas pico, sobre todo en horarios de 7 de la mañana a 9.30 de la mañana y de 5 de la tarde a 7.30 de la tarde. Esto permitirá desahogar el flujo vehicular y operativo que, vale la pena decir, se suma a uno que ya se implementa en el poniente de la ciudad, a la altura de Sabritas, en donde ha dado muy buenos resultados. Este operativo se lleva a cabo por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Subdirección de Tránsito Municipal. Así que tome sus precauciones, esté al pendiente, pero sobre todo, acate las indicaciones de las autoridades. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenas noches. ¡Gracias!